Bueno señores, cuando la competencia entra, el consumidor se beneficia. Donde hay competencia empresarial, el consumidor final sale ganando. Ahora, donde hay un monopolio, el consumidor final está perdiendo. Porque ese monopolio hace que el dueño de esa empresa no se preocupe porque está solo en el mercado. Pero cuando hay la competencia, entonces todo el mundo trata de buscar, de buscar fórmulas. ¿Para qué? Para que su negocio sea atractivo y tenga mejores datos que la competencia. Miren, el año pasado, para este tiempo, el año pasado en Villa Altagracia, quizás había llegado una empresa con fibra óptica de internet. Sin embargo, en los últimos meses en Villa Altagracia hay una seria competencia, una seria competencia de empresas que están ofreciendo servicio de internet. Internet, fibra óptica. Y esto llegó cuando este pueblo lo estaba necesitando. ¿Por qué? Porque en Villa Altagracia, por muchos años, la única empresa que estaba ofreciendo telefonía en los hogares era Codetel y después cambió el nombre y se llama Claro. Y claro, por muchos años estuvo en Villa Altagracia, solo el único servicio de internet que llegaba a los hogares y el único servicio de telefonía local que llegaba a los hogares era el de Claro. Y esto, pues, tenía desesperado, desesperado a los residentes en este municipio. Porque, claro, lo que estaba dando en Villa Altagracia era un servicio, un servicio de televisión, digo, de internet que no pasaba. Que no pasaba de 20, de 20 megas no pasaba. ¿Por qué? Porque, claro, no ha traído fibra óptica a Villa Altagracia. No ha traído, claro, fibra óptica a Villa Altagracia. Y como no tiene, claro, fibra óptica, pues, tenemos en Villa Altagracia un déficit grandísimo con ese internet de, claro. Y estábamos desesperados, desesperados en Villa Altagracia porque, claro, lo que nos estaba dando no era internet, era una vergüenza. Entonces, esto ocurrió en Villa Altagracia hasta que decidieron otras empresas hacer inversiones en fibra óptica. Y ocurre también por lo que pasó durante la pandemia. En la pandemia, el gobierno se dio cuenta la precariedad que había en República Dominicana con el servicio de internet que prácticamente no existía en algunos pueblos. En Villa Altagracia, lo más que le vendía claro a un cliente era 20 de bajada y uno de subida. 20 megas de bajada y un megas de subida era el internet más rápido que ofertaba, claro. ¿Y qué pasó? Que cuando la pandemia, el gobierno se da cuenta que hay que abrir el campo y que hay que darle permiso a algunas empresas para que esas empresas puedan, para que esas empresas puedan hacer, puedan hacer negocio y puedan ofertar internet de calidad en algunos pueblos. Y en Villa Altagracia, de no haber ninguno, ningún servicio de fibra óptica, hace un año y algo, en el último año se han incrementado las inversiones de manera tal que ahora mismo hay cuatro, cuatro empresas ofertando el servicio de internet fibra óptica en Villa Altagracia y ofertando un servicio de internet fibra óptica de calidad. Cuatro empresas y estas empresas que no, que no está claro en ella, entonces ahora, ahora se espera que Claro, que Claro arranque, que Claro venga también con fibra óptica. ¿Por qué? Porque serían entonces cinco, serían cinco, cinco las empresas cuando Claro decida tener fibra óptica. Y yo sé que Claro va a agilizar, porque ¿qué es lo que está pasando en Villa Altagracia? Hay una revolución en telecomunicaciones en Villa Altagracia. Aquí no tiene internet de calidad el que no quiere. Ya yo no digo ni siquiera que no puede, porque cualquiera puede pagar un servicio con la competencia que hay. Miren, las dos primeras empresas que trajeron fibra óptica a Villa Altagracia fueron una empresa que tiene Carlos Comunicaciones, Carlos de la Cuchilla, que comenzó por la cuchilla con fibra óptica y después, cuando la autorizaron, pues trajo fibra óptica a Villa Altagracia. Y esa empresa está ofertando servicios de internet a bajo costo y de baja velocidad, o sea, venden hasta tres megas. Lo que la gente pueda pagar tienen diversos planes y están haciendo un gran servicio con fibra óptica por todo Villa Altagracia. Junto con esa empresa también llegó a Villa Altagracia otra empresa que se llama Villané. Villané, con una oferta también muy atractiva, tiene un internet, tiene un internet simétrico y está ofertando a los clientes de Villa Altagracia internet simétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos le venden lo mismo de bajada y de subida. Usted compra un servicio de 10 megas y le van a dar 10 megas de bajada y 10 de subida. Pero, ellos tienen capacidad para venderle hasta 300, hasta 300 megas. Por ejemplo, yo quiero, Arnold, que tú me pongas a medir el internet que nosotros tenemos contratado de Villa Altagracia internet aquí en el canal. Vamos a ver a lo que está midiendo ya. Este servicio de Villa Altagracia es el que nosotros tenemos contratado aquí en el canal y nos está dando un excelente resultado. Ahí no está a toda velocidad lo que debería ser de bajada, pero sí están dando suficiente de subida, que es lo que más nosotros necesitamos. Miren lo que marcó ese internet ahí. Ese internet fibra óptica que nos están vendiendo la gente de Villané. 170 de bajada y 320 de subida. Yo creo, Arnold, que lo vamos a medir otra vez para confirmar. Déjalo ahí, Arnold, no lo quite. No lo quite, vamos a medirlo otra vez para ver hasta cuándo es que nos va a llegar. Parece que está lento, ¿verdad?, la bajada. No sé si es que está tan lento porque deberían ser 300 de bajada y 300 de subida. Pero ahí está, ahí está marcando la bajada, 174 y la subida a 320. Y me dicen que es que se están utilizando varios computadores y cuando es así no es difícil que se pueda conseguir. Pero es un servicio excelente, señor. Le venden hasta 300 megas de bajada y 300 de subida y el precio es asequible. Un gran servicio. Están ofreciendo Villané en todo Villané, ofertando internet de calidad y simétrico. O sea, que le dan lo mismo de bajada y de subida y lo venden desde 10 megas. Pero también vino a Villa Altagracia y ya tiene fibra óptica por todo lado en este pueblo la empresa Wynn Telecom. Wynn está dando un servicio extraordinario a los clientes en Villa Altagracia con muy buenas ofertas. Muy buenas ofertas en internet fibra óptica con mucha calidad. Pero Wynn además le está ofreciendo a sus clientes un sistema de televisión por cable gratis que se llama Wynn TVO. Wynn TVO es un sistema de cable gratis que tiene esta empresa Wynn y que incluye más de 500 canales que usted puede verlo completamente gratis. Usted va a la aplicación Wynn TVO y se registra y le van a poner su internet de una vez, su cable. Pero también usted puede llamar a Wynn y solicitar el servicio en Villa Altagracia de internet fibra óptica. Y usted va a tener un internet de alta velocidad. Un internet de alta velocidad. Nosotros tenemos contratado en el canal aquí ahora mismo Wynn Telecom. Bueno, la señal que usted está viendo es una señal gracias a Wynn. Gracias al servicio de Wynn. Ah, y tengo que decir también que esos servicios que el canal tiene contratado con todas estas empresas telefónicas lo estamos pagando. Que no es que estamos haciendo este comentario porque nadie nos está ofertando. No estamos haciendo este comentario por lo que está pasando y por el servicio que están dando estas empresas que se han preocupado por invertir en Villa Altagracia. Así que es bueno, que es bueno que llegaron a Villa Altagracia a invertir y que están dando servicios de internet fibra óptica aquí y que hay una competencia buena. La otra empresa que también llegó con fibra óptica y rápidamente se instaló por toda parte y está dando un servicio grande en Villa Altagracia es la empresa Altiz. Ahora, Altiz llegó con un plan diseñado para que para quitarle los clientes a Claro Altiz quiere quitarle clientes a Claro y llegó con una oferta de que le pone seis meses a mitad de precio al cliente que se va de Claro para Altiz. Seis meses pagando la mitad tiene el cliente que se muda de Claro para Altiz y mire, los que se han ido de Claro son muchos y se han ido de Claro porque Claro no tiene como ofertar fibra óptica en Villa Altagracia y Altiz. Le está vendiendo a la gente hasta 300 megas de bajada con una 30 de subida con unos planes de televisión por cable también interesantísimo y telefonía. O sea, le está vendiendo todos los servicios y mucha gente que tenía esos servicios en paquete contratado con Claro han hecho así y han volado para Altiz. Y esto de Altiz en Villa Altagracia está poniendo rápido a Claro y ahí están cuatro empresas, cuatro empresas que han hecho que la gente se mude de Claro en Villa Altagracia, que la gente deje de utilizar el servicio de Internet de Claro porque es un servicio obsoleto el que está ofertando Claro en Villa Altagracia. Un servicio con cobre, alambre de cobre que no tiene alta velocidad y esto ha disgustado a la gente y la gente ha probado y ha visto lo que están ofreciendo. El Internet de Carlos Banca, que es bueno y que tiene muchas ofertas, el Internet de Villané con ese servicio simétrico excelente que están brindando. El Internet de Win Telecom con un servicio extraordinario con fibra óptica regado por toda Villa Altagracia y distribuyendo buenos planes. Y además con el servicio de televisión por cable gratis que tiene Win, eso está muy atractivo. Entonces viene los de Altiz dando 50% durante seis meses. El que no tiene Internet fibra óptica con calidad en Villa Altagracia es porque no quiere, es porque se quedó en el atraso. Y yo espero que Claro se ponga la pila y venga a competir con Internet de calidad en Villa Altagracia. Seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!